no sé si está muy fuerte esto me ha quitado un poquito esto para escucharme he puesto el micro intentando ganar la partida del día voy a hacerlo aunque sea en voz bajita Y sabéis para dónde vamos, ¿no? Todo aquel que me conozca jugando Sabe que vamos Para dónde Ahí está, para farm Para granja, pero para las casitas de granja Venga, pon ahí Pues me quedo por aquí Venga, que se maten entre ellos un poquito Please Un poquito de matar, ¿no? Esto que es Interesante No se lo puedo poner mierda Esto, le voy a pegar un granadazo A ver si lo veo por dónde va Bueno, esto puede valer Ya hice un gameplay del camuflaje Mira dónde está Del camuflaje reactivo Atención Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Venga, para tu caza Primera muerte Antes que Me he intentado subir por ahí Porque antes Ah, este ha matado uno aquí, mira Ramadura del dos Sí, señor Que antes me mató Uno subiendo por ahí, tío Si escucháis unos golpes Seguramente sean mis vecinos Que tengo unos vecinos que Que ellos sí pueden levantarse A la hora que sea Arrastrar muebles Pero Es que hay que estar como En los conventos Pero que te diga una cosa Que el mundo este es muy corto Y el día de mañana Nos tenemos que encontrar Hacen que Bueno A ver que me Que me encuentro por aquí Hombre Mi helicóptero Otro helicóptero por ahí Y Aterrizar Aterrizar Adiós Nada, tío 24, tío A ver Quedándome con un cargador Aunque sea Esta de aquí No sé si ha parado Me voy a quitar cositas de aquí Como que esto no vale Y esto tampoco vale El médico tampoco A ver esto Y acechador Acechador El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Esto es bueno Sí, señor Necesito vida Joder No te quieres subir Eso no No La verdad es que ahora mismo No nos va a hacer falta El helicóptero Pero bueno Vamos a lutear esto bien Que no lo hemos visto Nada Y por aquí Vale Tenemos que ser un poco más violentos jugando Vámonos Estamos en el centro, tío No sé ni para dónde tirar No sé ni para qué De la Mira, mira Un tío andando por ahí Un tío andando por ahí Le vamos a hacer la 1540 Aquí Vale, bien Me quedan muy pocas balas Del 556 El helicóptero no ha estallado Y el helicóptero lo que ha hecho ha sido Aterrizar en condiciones Y se ha quedado el nota ahí Como diciendo El nota Mira dónde ha aterrizado Y es que no me ha visto caer No lo he hecho queriendo, eh Bueno, sí Lo he hecho queriendo No tenía esa intención Era Es la frase Bueno, tenemos a dos muertos ya, eh Venga Si me dan A ver si se creen que soy de aquí Esto Venga Le voy a comprar los camuflajes a las armas Hay unos camuflajes carmesí o algo así Que los vi esta semana Y no los pillé Y los tenía que haber pillado Esto es bueno pillarlos Aviso interno Entrega de suministros en camino Esta Hostia, tío Pero Solo hay cosas buenas, tío Solo hay cosas buenas, tío Solo hay cosas buenas, tío A ver si me puedo A ver si me pudiera subir al techo Hostia Que he pegado con la cabeza Como no la tengo gorda Bueno, pues He pegado con la cabeza Vamos a dejarlo ahí Vamos a intentar utilizar la mira por 4 Que ya he dicho que no me hace ninguna gracia Me gusta mucho más la por 3 A ver si me podéis dejar en los comentarios Que mira os gusta más Y decir que mañana voy a hacer algo especial Espero que os guste Voy a hacer un montaje Así que Espero que os guste el vídeo de mañana No veo a nadie por ahora Yo sé que hay gente que se sube por las vigas Se sube por aquí Ah, ya estoy aquí A ver Y ahora Estupendo Mira Hostia Venga Venga Los zombies La putada de los zombies Es que gastan mucho munición Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Si conozco el tan desterrigado Pues al final no Mira ¿Dónde está ese? Vale Bien He pegado un toque a la moto Eh Está looteando Ah, no Mira Que listo Quería hacer como que estaba looteando Para matarme Bueno Seguimos con los zombies Vale Ahí hay un zombie Esta munición Y la otra Estoy bien también Oh Mira, 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 mira Quítate 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 Siempre tengo que hacer una mongola de hecha Que le doy sin querer, tío Ahí en medio Eh Voy a quitar Esto entero Porque yo creo que Esto entero ya Me voy a meter Un chute Qué lindo Vale Joder, mira, que se ha ido cerca El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Mira, que no notas se ha ido cerca A ver, el otro zombie, ¿dónde está? Bueno, no estoy escuchando cerca Lo que no quiero es que Cuando esté looteando Esto Joder, tío 7.62 No Ojo yo es que hubiera Tento un cuchillo aquí, tío Escucho gente Un segundo Voy a gastar esto un poco No sé si he escuchado gente por ahí Hostia, tío A ver que esas buenísimas Voy a quitar Esto Venga Silencio mortal Dos silencios mortal Y dos acechadores Otro tío Venga ya, tío Puto zombie Puto zombie Sí, tío No ha dejado nada Digo, a ver si deja algo Este Tenemos ahí una pistola Allí Hay uno Uno que viene para acá Que me ha visto y viene para acá ¿No? Sí Lo que no sé yo ¿Por qué suben, tío? Esa Digamos Rutina Atención Se espera que se cierre más el círculo No lo ponen bien programado Muévanse a la zona segura Venga ya Y no lo ha matado, tío Y no lo había matado, tío Entrega de los ministros El camino Qué mierda, tío Con la munición Un cagón Todo No lo voy a pillar Esto sí A ver si las moscas, eh Que yo te cojo un paladín Y la lío ¿Dónde puede estar los notarios? Vámonos O vamos a esperar Llevamos ya cuatro muertes Que me busquen ellos Por aquí El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Retiro, retiro ¿Qué es que lo llevo? Voy a ir A esas casitas de ahí No estaría mal A esas casitas de aquí Voy a poner esto A ver si hay alguien Uy, 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 uy Estoy en fire No, no Ya se acabó Aquí, este sí Este sí Este es de la buena Buena, buena, buena De la buena de Cadiz Bien Hay una pequeña Desincronización Entre lo que es el El juego y el programa de grabación Mira, ahí viene uno Vale, no veía con los cristales, tío Voy a matarlo A ese lo voy a matar No lo puedo dejar vivo No sé quién me ha disparado Está ahí, ¿no? Está ahí todavía Está ahí todavía Voy a dar notas Voy a bajar Quiero a ver Si le puedo hacer una cosita Por aquí no Ahí está Para esto sirven las granadas Vamos a ver Para eso firme Y allí se va para otro Pero yo a este lo voy a lootear Ya allí se están pegando Los otros tranquilos Esto no lo tengo Esto también lo voy a hacer Y esto Con tranquilidad Muevanse a la zona segura e indicada Con tranquilidad Tranquilidad suprema Oh, sí Esto Y cogemos esto Hostia, tío No sé qué billar Voy a soltar esto Fuera Y cojo esto Vale Y ahora si cojo esto Ya tengo las cinco otra vez Que voy a gastar una Para venirme aquí Vale A ver si los veo Porque por ahí hay uno Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Ahí he escuchado yo Mira, 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 mira ¿Dónde vas? Oh, no le he podido disparar ahí, tío Le disparo y Mi posición se va a arcarar Vaya tela, tío Con lo bien que había hecho Lo de Lo del helicóptero Por ahí no Lo mismo el micrófono No se escucha lo alto que quisiera Porque Me ha dado un problema, tío Un fallo, tío De reconocimiento De dispositivo Que es una putada, tío No sé si lo he visto por ahí Pero Me voy a poner a ver Ya que tengo Todo esto Voy a ver Todo Todo el perímetro No me voy a quedar parado Lo que pasa es que no voy a salir A campo abierto No es una tontería Salir a campo abierto Teniendo cobertura Hay algún mongolo todavía Que dice Yo prefiero Salir a campo abierto Porque yo no soy un camper Tú lo que eres un mongolo Y no ganas ni una Lo suyo es Un poquito De... No mucho, ¿no? Un poquito Un poquito de acampamiento Oye, oye Que quedan seis, tío Que quedan seis, tío Espérate Y me pica la oreja, tío Entrega de suministros en camino Joder Puto mando Entre que empieza a picarte las cosas con Ya unos mayores ¿No? Entonces Empieza a picarte pues la oreja La nariz La tal Empieza a jugar Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Tiene que venir por ahí Por ahí he escuchado algo Ahí, ahí Mira, mira, mira Ahí están disparando Oye Ah, no, ha cayo por... Ha saltado por abajo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Va, ahí te quedas No lo he matado Más que nada Porque No me quiero arriesgar, tío Quiero ganar la partida Ahí, ahí Mira, esto es lo que digo yo Cuando os sueltan esto Pegadle una... ¡Tiro! No arriesgaros, tío A dejar El sensor por ahí Nunca, tío Nunca os arriesguéis A dejar el sensor por ahí Y este, ¿qué es? ¿Qué es esto, tío? La mira por cuatro Se va mucho Yo no sé si la habéis visto, tío Pero Se va demasiado, tío Bueno, quedan tres Yo y tres, tío, más Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Ahí está Más o menos en el círculo Para ver quién está dentro He escuchado algo por aquí Voy a utilizar esto Para que le echéis un vistazo Bueno De cerca No se mueve mucho Bueno, la verdad que de cerca Ya lo habéis visto Se mueve nada Bueno, pues quedan Dos tíos y yo Y yo me voy a quedar por aquí Venga A ver qué encontramos por aquí Ah, ya Listo Pues voy a consumir Voy a consumir Silencio mortal Y acechador No Ah, mira el tío Dónde está Esto está fatal, tío Yo prácticamente No sé dónde está el nube Inestabilidad importante detectada Evacú en la zona segura Voy a tirar por acá No El tío se ha ido del círculo Lo que voy a hacer es bordear No, no Lo voy a bordear Porque el tío se ha ido De mi radar Vale El tío se ha ido de mi radar Eh Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Oh, ha estallado mi radar Pero el tío está por aquí A ver si va a estar debajo Detrás de uno de esos árboles Mira dónde está la nota Toma Una Cómete esa Dos Cómete esa Tres La zona, ¿no? Macho Dios, señor La zona Vamos allá